Noel Valdés, mejor reconocido como comandante Braque, es uno de los nuevos integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Asegura que continuará exigiendo respeto de los derechos humanos. Fui invitado por el Consejo Político Nacional de la Alianza Cívica en función de invitarme a formar parte de ese equipo de diálogo, de debate que permanentemente se está realizando en función de construir las estrategias más idóneas, más adecuadas para alcanzar los cambios que Nicaragua requiere hoy en día. El objetivo es reconstruir Nicaragua, pero para eso hay que hacer dos cosas en medio de la crisis que se origina a raíz del 18 de abril, que no es más que organizarnos mejor y unirnos mejor. Tenemos miles de nicaragüenses y principalmente escarcelados políticos, andan de casa en casa, andan clandestinos, andan huyendo. Tenemos a otro lado de la frontera de nuestra querida patria, a miles de nicaragüenses huyendo por falta de seguridad. El comandante Braque agrega que de igual manera trabajará en la consolidación de la coalición nacional. A raíz de que se hizo público el inicio de un proceso de construcción de la coalición, la población del norte de Nicaragua y especialmente de Matagalpa, pues es de alegría. Creen que es la oportunidad y la alternativa que tenemos para que Nicaragua pueda cambiar su sistema político, que pase de un sistema dictatorial dirigido por Ortega Murillo a un sistema democrático, donde los gobiernos que asuman el poder en procesos electorales transparentes y democráticos, pues tengan dentro de sus funciones principalmente el cumplimiento de las leyes de la República. Noticias 12, Anduriña Ortiz.